No te quiero hablar ni de Harry Potter, ni de Game of Thrones, ni de Black Mirror. Yo quiero que me cuentes un poco acerca de Molotov Shookbox. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Amazing! Sí, pues es mi banda. Somos seis. Es como música tropical, gitana. No sé, es una mezcla de ritmos latinos y también el mundo europeo, así, gitano. Tiene mucho acordeón. ¿Quién toca el acordeón ahí? Yo toco el acordeón. Quiero venir a Argentina tanto a tocar. Es que sería para mí... porque hemos tocado en Brasil, hemos tocado en México, obvio. Ya tengo el tatuaje para que veas. Pero yo Argentina sería... Argentina y Colombia es donde me... Y además Uruguay también me han dicho que sería muy guay tocar ahí. A ver, la onda de la banda es para Argentina, es para gitar. Que los traigan aquí, por favor. ¿Con quién hay que hablar? No sé, ¡Alien! ¡Alien, llámanos! Bueno, ahora sí, un poquito de tu venida aquí a la Comic Con Argentina. ¿Cómo estás viviendo? Ya creo que recorriste el mundo con Harry Potter, con Black Mirror, con Game of Thrones. ¿Cómo has venido acá a la Argentina? Ahora estoy en Argentina, es una maravilla. Hoy he ido al Museo de Bellas Artes, he paseado toda la ciudad. Me parece tan linda el parque, como sea, Palermo, esto de ciencias... ¿El planetario? Sí. Eso. El cementerio. No sé, he estado paseando y es una ciudad muy bonita. ¿La gente? La gente es súper maja, de momento maja. Pero como todos los sitios del mundo, hay cabrones y gente buena, ¿no? Es como... depende. Como siempre. Y bueno, y acá en la Comic Con, ¿cómo te tardaron? A mí, de momento me encanta, porque es como... además, normalmente los Comic Cons a veces empiezan a las 9 de la mañana. Para la gente, hasta las 6 hasta las 8. Aquí buen horario, empiezas a las 3. Más adulto, por favor. Me gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias y a disfrutar ahora. Gracias.